Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy les voy a enseñar como hice este maquillaje, maquillaje completo, todo paso a paso, les voy a enseñar todos los productos y también pues se los voy a dejar en el botoncito que se ve en la pantalla acá abajo en una esquina pues todos los productos por si quieren saber más sobre cada producto pero sí, es algo fácil y glamuroso para cualquier ocasión, puede ser especial o para la escuela o el trabajo, espero y les guste. Quiero que me dejen en los comentarios muchas, muchas rosas si sí les gusta este maquillaje y ahora sí, hay que empezar. A veces me da tanta flojura peinarme, pero no se preocupen, más al rato me voy a peinar, nomás ahorita para el maquillaje, así. Primero me voy a estar aplicando este primer, Acne Fighting Putty Primer de Elf Cosmetics en toda la piel, nomás tengo crema hidratante abajo de esto pero nomás con este primer y luego sigue la base. Y obvio pueden ver que ya me maquillé las cejas, les voy a dejar un tutorial que tengo en la caja de descripción de abajo, el video más reciente. Para la base me voy a estar aplicando este de Maybelline que hace mucho que no lo uso, pero este está en el tono Natural Beige y lo voy a estar aplicando con la esponjita de Elf Cosmetics, la esponjita sí está húmeda porque sí difumina mucho mejor el producto, cualquier producto que sea de líquido, de cremita, así pues lo difuminan con la esponjita pues tiene que estar húmeda, porque si la usan seca nomás va a absorber la mayoría del producto y no lo va a difuminar bien. Y esta base es ligera y tiene buena cobertura, así que nomás me voy a aplicar una vez. No, para mí no es necesario aplicar más porque no ocupa más cobertura, así lo cubre todo muy bien. El corrector también va a ser de Maybelline en el tono Sand y solo me voy a aplicar cuatro puntitos, dos puntitos abajo de cada ojo y lo voy a difuminar con la misma esponjita en toquecitos que quede todo muy bien difuminado y es nomás para que ilumine poquito abajo de los ojos. No sé ustedes, pero a mí me encanta este corrector, lo he comprado ya muchas veces porque me gusta como me deja abajo de los ojos, no se siente pesado para nada, cubre todo muy bien y pues también es ligero y no me deja feo abajo de los ojos y ilumina y se ve súper bello. Ahora voy a agarrar este polvo translúcido de Airspine con la misma esponjita, solo que el otro lado de la esponjita, ya agarré poquito, pueden ver ahí, del polvo. Y pueden ver, no sé si se está enfocando, pueden ver ahí como no se ve parejo, se ve casi como puñitos, así pues más en unas partes, más del polvito pues en unas partes que otras. Así que me gusta hacerle así, nomás le hago levemente. No para quitar, obvio, todo el polvo, pero nada más para que se ve así como ya se ve más suavecito y parejo y pues así se tiene que aplicar parejo abajo de los ojos. De esa manera sellan mucho mejor, se sella pues el corrector mucho mejor abajo de los ojos y así nomás le hago en toquecitos la mayoría abajito de los ojos para que no se mueva el corrector en las arruguitas que tengo ahí, pero no quieren demasiado porque pues a veces se les puede ver feo, o sea, seco o así con mucho maquillaje. Así que no apliquen demasiado y ya lo demás aquí abajito y también a un lado de la nariz. Y siempre lavo así rapidito, con un poquito el producto que queda en la esponjita, que es casi nada. Nomás lo aplico aquí porque siento que sí ayuda un poquito para las líneas así de la sonrisa para que ahí tampoco se mueva la base o el corrector. Luego voy a estar sellando el resto de la cara con este polvo compacto que también es de Maybelline y pues agarro el producto, aplico la mayoría aquí en esta área y luego la frente y luego lo demás así nomás rapidito para no aplicar demasiado polvo y luego también quito el exceso de polvo de abajo de los ojos así levemente y así nomás rapidito para sellar todo. Y aquí también lo estoy aplicando porque también me apliqué un poquito de la base en el cuello que eso es muy importante para que no se note así nomás la base que para aquí en esta parte que quede muy bien difuminado. Para el bronceador me voy a aplicar este de Makeup Key con esta brochita de aquí voy a dar un poquito de eso. Hace mucho que no uso este y lo he tenido por años, o sea no me acuerdo, no me acuerdo ni cuándo creo me lo mandaron, creo que sí, hace años. Ya ni me mandan productos pero es la primera vez que me mandaron productos y todavía lo tengo porque sí me gusta pero sí hace mucho que no lo uso. Pero bueno, nomás estoy aplicando un poquito aquí, también en la frente. Voy a aplicar también un poquito en la nariz pero no tanto. Y quiero que me digan cómo se la pasaron el año nuevo. Para mí no fue tan bien, normalmente hacemos una fiesta grande así en la casa de mis sopas la casa que antes era de mis sopas pero ahora vive mi hermana ahí y pues por muchos años, años desde que éramos niñas ahí no las pasábamos pero este año lo íbamos a hacer, lo hicieron pues una fiesta en la casa de mi hermano pero Sofía ha estado enferma ya por unos días y ahorita ya está mucho mejor, gracias a Dios pero sí está enfermita y enfermó a mi esposo que pues el día el 31 de enero se sentía muy mal y pues no queríamos salir así pues a una fiesta con más personas y pues bien enfermo, no queríamos pues enfermar a otras personas así que nos quedamos en casitas y salimos, fuimos a comer, en el carro fuimos a In-N-Out y comimos en el carro así nomás mi esposo Sofía y yo nos las pasamos muy bien, me encanta, me encanta así pasarla así con mi esposo y Sofía pero sí esta vez no hicimos nada, llegamos a la casa creo ya era todavía temprano pero sí no podemos hacer nada pero díganme en los comentarios cómo se la pasaron ustedes qué es lo que normalmente hacen, si hacen fiestas, si hacen algo diferente cada año platíquenme sí, díganme en los comentarios, me encantaría saber bueno ahora para el rubor me voy a estar aplicando este de Bare Minerals voy a estar usando esta brocha de Anastasia número A22 solo voy a aplicar poquito aquí, no sé todavía cómo me voy a estar maquillando los ojos pero nomás decidí aplicar rubor porque, pues por qué no ah y últimamente me he estado aplicando también poquito del rubor en la nariz y ahorita les enseño cómo, más quiero que quede todo muy bien difuminado con poquito del producto nomás le hago así en la pura punta de la nariz para aplicar poquito del rubor, que se note ahí poquito lo rosita no tanto, pero sí me gusta cómo se ve porque a veces uso unos filtros que se ve eso ahí poquito del rubor en la nariz, se ve muy bonito y digo, por qué no hago eso con el maquillaje ya sé que muchos han hecho eso, o sea, se han estado aplicando rubor en la nariz y se ven así muy lindas, pero es la primera vez, no la primera vez pero la primera vez que les enseño porque sí, últimamente me he puesto ahí se ve muy bonito y rapidito antes de empezar con las sombras me voy a aplicar este fijador de Rare Beauty para que, para sellar toda la cara y que sea así mucho mejor que se mezclen así todos los productos y se vea mejor la piel ok, ahora para las sombras voy a estar usando el mismo corrector de Maybelline como un primer para las sombras lo voy a estar difuminando con la esponjita de LA Girl creo, hace ratito había dicho de Elf Cosmetics, pero no es de LA Girl, que todo quede muy bien difuminado y el tono parejo en todo el párpado luego lo voy a sellar con el polvo compacto de Maybelline que también usé hace ratito estoy usando una brochita de Profusion esto va a ayudar para poder difuminar las sombras más fácil y rápido y para que el corrector no se mueva durante el día y aquí agarro un poco del mismo bronceador de Makeup Kick y vean como nomás lo tengo en la parte exterior y arriba de la cuenca lo voy a aplicar en esta parte de aquí en la parte exterior del párpado y solo lo voy a difuminar hacia la ceja y hacia arriba, o sea, más arriba de la cuenca pues no voy a aplicar nada en el párpado ya el párpado lo voy a dejar así así que este tono cafecito tiene que quedar muy bien difuminado y pues es fácil porque no es un tono oscuro y si se sellaron el corrector pues va a ser más fácil y rápido para difuminar luego voy a agarrar esta paleta de Anastasia Norvina volumen 3 para la sombra rojo y con una brocha pequeña esta viene en una paleta de Rimmel lo voy a aplicar en la parte de abajo voy a estar agregando varias capas para que se note mucho quiero que resalte mucho el color y lo quiero hacer un poco grueso así que lo voy a difuminar también pues más abajito no nomás lo quiero abajito a la raíz de las pestañas lo quiero más abajo de eso pues depende de qué tan dramático quieren el maquillaje y luego lo voy a extender hacia afuera así es de la parte exterior puede ver el otro ojo como se ve así como una línea recta desde la parte exterior de abajo pues así hacia la cola de la ceja para esta parte no tiene que tener tanto producto en la brochita es muy importante con solo poquito y así nomás para que se vea así difuminado pues y no pues tan exagerado tan marcado esa parte de ahí lo agarré en una sombra negra con una brocha así plana como esta y lo van a aplicar en la parte exterior así pueden ver que nomás lo tengo en la parte exterior de la parte de abajo y la parte de arriba así más o menos como si fuera delineador pero así nomás muy muy poquito nomás para hacer esa parte un poco más oscuro esa parte es súper fácil porque nomás es una área pequeña y pues no lo quiero así tan tan oscuro nomás poquito luego otra vez voy a agarrar la misma brocha pequeña de rimel solo para poder difuminar y mezclar esos dos tonos mucho mejor y así nomás levemente lo sigo difuminando ahora agarré la sombra roja en esta esponjita solo en la punta poquito para la línea de agua así pues si tienen delineador de lápiz claro pues nomás usen eso pero como yo no tengo eso es fácil nomás así con una sombra pueden usar también un Q-tip para aplicarlo así en la línea de agua nomás mucho cuidado no aplicar demasiado porque luego se les mete a los ojos y ahora voy a agarrar este iluminador de Anastasia y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja también en el lagrimal solo para agregar ese brillo hermoso y un tono así doradito amarillito está perfecto para este maquillaje también quedaría uno así como un tono rosita que no esté tan rosita o sea algo muy marcado pero así un brillo rosita sería también hermoso para este maquillaje y lo siento pero estas pestañas postizas que me estoy aplicando ya no están disponibles pero en el botoncito que se ve en la pantalla que dice ver productos les voy a dejar varios estilos de diferentes marcas así que recomiendo para este estilo de maquillaje y claro no tienen que ser unas pestañas dramáticas y largas así como estas y el último paso para los ojos me voy a estar aplicando este rimel de L'Oreal telescopic lift que es contra el agua para las pestañas de abajo vean que diferencia hace un peinado porque a veces el maquillaje se ve bonito así pero tú o sea todo así no se ve sea completo no se ve muy bien hasta que te peinas y bueno para los labios lo único que me puse fue este labial no este de Anastasia en el tono warm taupe y encima de eso me puse el brillito porque siento que se ve mejor así brilloso en vez de mate pero este maquillaje también sería súper bello con el mismo color o sea rojo en los labios quedaría perfecto y pues sí díganme en los comentarios que piensan del maquillaje espero que les haya gustado y ojalá y también les ayudó el tutorial por favor no se les olvide dejar muchas rosas en los comentarios si sí les gustó y por favor compartan este video con sus amigos y familiares también díganme qué otro tipo de maquillaje quieren que haga me pueden etiquetar también en Instagram así con una foto un maquillaje lo que sea para yo así recrearlo y enseñarles cómo lo haría yo pero sí muchas gracias por todo su apoyo yo los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video bye